Hola mis descubridos, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo capítulo de Descubriendo Tesoros En esta ocasión me voy a reunir con los muchachos acá en este parque para seguir buscando las moneditas de plata que todos queremos así que vamos a ver cómo nos comportamos esta jornada en este parque ¡Acompáñenme! ¡Acompáñenme! Que querísimos, tengo acá una señal Y... y... ¿Será esto? Mira una piedra... Me da como señal Me da como moneda Será un pedazo de... ¡Glomo! ¡Qué raro, mira! La piedra... ¿Y algo? ¿No? No, no... Una piedrita, ¿sí? ¿Qué suena? Lo voy a revisar bien con más calma, mamá Al momento de hacer el recuento y les cuento aquí Vamos por otra Limpio Y continuamos ¡Va para! 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 ¡Suscríbete! 652 662 662 652 663 663 652 653 654 644 655 655 605 Bien salió 500 pesos 500 pesos 500 pesos Sí Ahí voy 50 Como ahora, 500 pesos Se tapa La escena del crimen Y se sigue ¡Nos vemos! Gracias ¿om too? ¡Nos vemos! empezaron a salir bueno, por lo menos vamos empezando a limpiar el parque a un compadre una vez y no encontré su evolución y acá hay otra vamos a empezar a descartar mejor la forma de los tapos porque me están saliendo con el mismo número de una moneda bueno, como digo yo, por lo menos estamos limpiando para que vean que no todo es oro aquí en la prospectación vamos por otra mano ya, a ver por acaso no no sé dónde está ahí está no sé quién, no sé quién me están marcando monedas y luego es moneda ok, vamos por detrás ok queridísimos vamos a ver que está acá vamos a trabajar por otro lado para llegar al objetivo que está acá y aquí está aquí está plata 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 aquí plata sí sí plata esto es plata excelente bien 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 plata aquí ustedes lo vieron excelente esto es lo que me alegra esto es lo que me motiva a seguir moneditas de plata la limpio bien y se las muestro vamos por otra excelente y ahora chiquillo acá saqué una una tapa de bebida no la grabé porque no me dio buena espina pero me está marcando acá de nuevo por acá al lado y voy a hacer el buque y una tapa y un tapa y un tapa y yo creo que hoy día va a ser el día de que tenga que ser más difícil hasta en verdad hoy día quiero con ir sacando una mayor de mayor cantidad de objetos que encuentre no solamente monedas y no solamente monedas que lo encuentro así que lo que yo ando buscando en particular es todo lo que puede encontrar yo hoy día acá así que eso seguimos ya mira he sacado la tapa aquí está y aquí está volviendo ahora ahora en la tapa acá este día es el día del interior del parque me da el interior ok esto va a ser el desecho voy a decir que le hay otra sorpresa no nada más ok vamos por otra ok mira aquí tenemos el sabor de la oficina ¿sabes lo que es esto? esto es de un enchufe una pieza de un enchufe de los dientes y es donde lo vengo encontrado en el parque pero esto es un enchufe antiguo de los años 80 ya que no se ocupa mucho de esto 80 terminado inicio de los 90 ya que se cambiaron este tipo de enchufe ¿dónde lo vengo a encontrar? a ver si hay algo más no voy a regresar con el detector posee eso nada más ok vamos por otra señal de la mira mira acá ahí está ahí está había sonado como un enchufe un enchufe mira dónde está para ahora otra seguimos limpiendo el parque entonces vamos por la moneda de plata y ahí está ahí está ahí está durísima la tierra ahí está ahí está ahí está ahí está ahí nació una chaucha de cobre bien chaucha otra que está un enchufe mira un poco esto es un enchufe pero está está bonita hay que ir a la pierna no 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 yo me quedo callado vamos a ver testigos esta es república de chile voy a dejar el perla con mas tiempo y la muestro ahi yo por lo menos saque una monedita de cobre vamos por otro señal mira, aca otra monedita de esta nación de cobre vamos a ver vamos a ver hay que limpiarla bien y revisarla de ahi tranquilo ok ahi esta vamos por otra esta vivo no se mueve esta vivo no se mueve esta 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 Miren que ahorita se ve la naturaleza de la moneda al volver a la vista de todo. Mira, voy a dejar de hacerle la toma. Mira que precioso, esto es lo que me gusta, moneda de los años 40, que vuelve a ver la luz. Ok, seguimos. Mira, está marcando aquí señal. Voy a poner light. Ahí está. Y por el color, plata, 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 plata. Mira, 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 plata, plata. Hostia que tengo plata tío. Plata. Ahí está. Bien, 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 seguimos. Ok, mis queridísimos descubridores, ya se me está haciendo tarde, así que ya hago el recuento. Se fueron la mayoría, o sea, por decirlo, se fueron todos quienes estaban acompañándome perfectando acá, pero como yo quedando hasta el final, hasta cerrar la plaza. Mira, hago el recuento del día. La basura ya la eché, porque ya era mucha, y me quedé con esto que es lo más rescatable que es los tab, que yo los guardo. Me encontré este imán. Este es un imán. Así que quedo pegado en el Tiger y lo saqué, lo dejé para mí. Esta pequeña estaca que estaba sobresaliente en el piso. O sea, no tuve que hacer mucho esfuerzo para poder sacarla de la tierra. Y las moneditas. Ah, esta. Esta es una piocha de algún colegio. VHS. No sé cuál será. No lo busqué. Ok, y las moneditas actuales. Monedas de 100, monedas de 50, de 10. Y las moneditas antiguas, que están siempre presentes. Pero esta, 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 esta. Me encantó. Y esa monedita que también es de antigua. Así que me quedo con esta monedita que es de plata. Que es lo más genial de todo. Aunque está un poco ilegible. Pero les pude ver que era de 1923. Así que estoy bien contento con esta monedita que me encontré. Así que a continuación, dejo los saludos para todos ustedes. Que son ellos. Alberto Soltero Ramírez. Detectando en la Ciudad de México. Joel Reviu. From Chile, Hobby Detect. José Lula. Cazador de Tesoros, Mitch. Manuel Serrano Álvarez. Roberto Huamani Inostrosa. Música y videos de todo tipo. Francisco Loyola C. Álvaro Sagredo. Gracias Álvaro por las monedas. Gracias Álvaro por las monedas. Detector Mi Hobby. Muchas gracias a todos ustedes. Pues agradezco nuevamente a todos aquellos suscriptores que estuvieron compartiendo, comentando y dándole el me gusta a la página. Por Instagram, Twitter, Facebook y por YouTube. Así que muchas gracias a todos ustedes. Así que los espero para la próxima aventura. Adiós. 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 ¡Suscríbete!